Juan José Esparragoza Monzón, alias El Negro o El Azulito, hijo del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, mejor conocido como El Azul, falleció en una clínica particular de Culiacán, donde había sido internado por COVID. Trascendió que Esparragoza Monzón, de 46 años de edad, presentó complicaciones médicas, y fue llevado a la clínica CEMSI, donde fue registrado con un nombre falso, pero murió a consecuencia de la enfermedad. Al ser trasladado a una funeraria local, y darse a conocer su muerte, elementos de la Fiscalía General de la República, se trasladaron hasta la casa funeraria, ubicada en la colonia Jorge Almada, para lograr identificarlo de manera formal, ya que era buscado por las autoridades mexicanas, y contaba con una orden de extradición a Estados Unidos. El Azulito, era considerado uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal, durante la administración de Enrique Peña Nieto, y fue capturado el 19 de enero de 2017, y recluido en el penal de Culiacán, donde solo duró 57 días. Esparragoza Monzón fue notificado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en febrero de ese mismo año, de la solicitud de Estados Unidos para ser extraditado por delitos de asociación delictuosa y contra la salud, pero poco después, logró escapar. En dicho escape también huyeron del reclusorio, Jesús Peña González el 20, Alfredo Limón Sánchez, Francisco Javier Zazueta Rosales el Pancho Chimali, y Rafael Guadalupe Félix Núñez el Changuito Antrax, todos ellos vinculados al cártel de Sinaloa.